Cuarta postura. Sí, ¿eh? Cuarta postura. Eterna virginidad. Respiración 9. Está al revés. Me suda la polla. La he puesto de las dos maneras y las dos veces ha habido gente que me ha dicho disculpa, la katana está al revés porque las katanas de verdad se ponen así. ¿Por qué te callas? Has hablado con la señora de la limpieza. Sí, la señora de la limpieza ya hizo su último día. Y me despedí. Me despedí de verdad esta vez. Que me supo mal la otra vez cuando le dije ¡Ah!